Cuando abandonamos nuestra tierra y partimos sin un futuro claro hacia otros países, lo hacemos con el ideal de mejorar nuestra situación económica y por brindar a nuestros hijos una vida mejor. Sin embargo, permanecer en los Estados Unidos sin documentos legales es una de las condiciones que pone en riesgo ese bienestar que esperamos para nuestra familia. Por eso, es importante que ante el riesgo de deportación tomes algunas medidas para proteger a tus hijos. Como primer paso, debes nombrar a un tutor. El tutor deberá ser alguien que tenga la ciudadanía americana, que sea de tu absoluta confianza y que no tenga problemas legales para residir en los Estados Unidos. A esa persona deberás darle un poder temporal para la custodia de tus hijos. Comunícate con tu consulado mexicano más próximo y pide un contacto con abogados gratuitos especializados en juicios familiares. Si tus hijos o hijas nacieron en los Estados Unidos, pueden tener la doble nacionalidad, es decir, que pueden obtener su nacionalidad mexicana sin perder la nacionalidad americana. Pero recuerda, este trámite debe hacerse en el consulado mexicano dentro de los Estados Unidos, ya que de hacerlo desde otro país los expone a perder la nacionalidad americana. Ten presente que nombrar a un tutor temporal no pone en riesgo tus derechos de paternidad, ya que la tutoría temporal puede ser revocada en cualquier momento. Recuerda, el plan es tener un plan, conocer y ejercer tus derechos es parte del plan.